Persiana del salón al 100%. Vale. ¿Os gustaría poder abrir o cerrar vuestra persiana y también elegir el porcentaje de apertura 0 al 100%? ¿Todo por la voz? ¿Cómo estáis? Yo me llamo Bruno y soy el creador de PluYou, el canal sobre la casa inteligente. Hoy vamos a ver cómo podéis controlar vuestra persiana con Alexa. Y debéis quedar hasta el final de este contenido porque vais a descubrir un tip extra muy interesante. Si tenéis un asistente de voz en vuestra casa, os invito a encortar el micrófono para que no reproduzcan las órdenes que vamos a ver a continuación. Para empezar, ¿qué elementos vamos a necesitar para controlar una persiana por la voz? Existen diferentes opciones en el mercado, pero vamos a ver una muy interesante. Se trata de comprar un asistente de voz de Amazon Alexa que integra la tecnología Zigbee. Esta tecnología Zigbee fue diseñada para la casa inteligente con características muy interesantes, como habéis visto en mi playlist donde describo todos los detalles. Marcas como Ikea, Lidl, Philips Hue, Danfoss, Sonoff, Akara y muchas más utilizan esta tecnología Zigbee para sus dispositivos. Por lo que podréis mezclar diferentes dispositivos inteligentes de diferentes marcas y todos estarán vinculados a vuestro asistente de voz de Amazon. Pero lo primero que debéis saber es que no todos los asistentes de voz de Amazon integran esta tecnología Zigbee. Actualmente podréis encontrar los modelos Echo, Echo Show 10 y Echo Studio. Ojo, muchos usuarios confunden modelos como el Echo Dot y el Echo, pero no son iguales, por lo que mucho cuidado de verificar que el modelo que vais a elegir integra esta tecnología Zigbee. Podréis verificar esta información en la descripción del producto. Lo segundo que debéis saber es que aunque un dispositivo inteligente comunica con la tecnología Zigbee, no tenéis una compatibilidad asegurada con vuestro asistente de voz. Por lo que siempre debéis verificar si el dispositivo inteligente Zigbee que queréis comprar es compatible directamente con vuestro asistente de voz. Hablando de compatibilidades, ¿qué dispositivo permite gestionar una persiana con Alexa? Se trata del módulo inteligente Sunreaser Zigbee para persianas. Para usar este módulo con Alexa, lo primero que debemos hacer es cablearlo eléctricamente detrás del interruptor de vuestra persiana. Mucho cuidado. Si no tenéis conocimiento en electricidad, os recomiendo llamar a un profesional dado que es peligroso y debéis evitar instalar el módulo vosotros mismos en este caso. Si tenéis una habilitación eléctrica, debéis cortar la corriente, verificar la ausencia de corriente y podéis usar material de protección adecuado como guantes y eléctricos. Siguiendo las instrucciones del módulo inteligente Sunreaser, vemos que debemos cablear el cable de fase en el conector L y el cable de neutro en el conector N. También vemos que debemos cablear el cable de salida del motor de la persiana, el sentido de la subida en el conector Q1 y el cable de la salida del motor de la persiana del sentido de la bajada en el conector Q2. Y por supuesto, si tenéis un interruptor que gestiona vuestra persiana, podéis adicionalmente cablear los conectores S1 y S2 del módulo al interruptor y este módulo será invisible en vuestra casa dado que estará detrás de este interruptor en la pared. Por lo que vamos a poder seguir teniendo un control de la persiana motorizada de forma tradicional desde el interruptor, pero además con el módulo Sunreaser vamos a tener un control de esta persiana por la voz y con vuestro teléfono desde cualquier parte del mundo gracias a la aplicación gratuita de Amazon Alexa. Cuando habéis hecho el cableado eléctrico, vais a poder conectar de nuevo la corriente. Y os preguntaréis, ¿cómo podéis vincular vuestro módulo con vuestro asistente de voz? Tenéis dos opciones. La opción número uno es decir a vuestro asistente de voz, Alexa, descubre nuevos dispositivos para iniciar el proceso de búsqueda de vuestro módulo. Alexa, descubre nuevos dispositivos. La opción número dos es ir en la aplicación de Amazon Alexa en vuestro teléfono. Luego debéis darle a la pestaña más a añadir un dispositivo. Debéis elegir la opción otro y darle a detectar dispositivos. En este momento tenéis 45 segundos para vincular vuestro módulo. Sea cual sea la opción elegida, en este momento debéis darle cinco veces al botón K2 del módulo para ponerlo en modo asociación. Si habéis seguido este proceso, vuestro módulo de persiana estará ahora vinculado a vuestro asistente de voz. Ahora tendréis el control de vuestra persiana tanto por la voz como desde la aplicación de Amazon Alexa en vuestro teléfono, desde cualquier parte del mundo. Y por supuesto, seguiréis teniendo el control de vuestra persiana de forma tradicional desde el interruptor. Y aquí tenéis el resultado. ¡Suscríbete al canal! Y el tip extra que os quería comentar es que existe una cuarta forma de controlar vuestra persiana. Se trata de tener un control desde un mando inteligente Zigbee de la marca Sunrizer. Este mando es una joya porque podréis controlar vuestras persianas, pero también vuestras luces, eligiendo hasta los colores que queréis gracias a su paleta de colores, enchufes inteligentes, módulos inteligentes y mucho más. Pero, además, lo que debéis saber es que este control de diferentes dispositivos, bombillas inteligentes, módulos de persianas, enchufes, módulos de luz y mucho más, se harán de forma local. Es decir que, aunque falle vuestro asistente de voz, como por ejemplo, cuando no hay internet en vuestra casa, seguiréis teniendo un control de todos vuestros dispositivos desde este mando. Para controlar vuestra persiana también con este mando, debéis seguir el mismo proceso. Es decir, o preguntáis a vuestro asistente de voz, descubre nuevos dispositivos, o vais en la aplicación de Amazon Alexa, luego debéis darle a la pestaña más, a añadir un dispositivo, debéis elegir la opción otro y darle a detectar dispositivos. En este momento, si vuestro mando tiene las pilas puestas, debéis pulsar el botón central durante unos segundos hasta que se encienda una LED y en este momento debéis pulsar una vez al botón S1. Después de unos segundos, este mando estará vinculado con vuestro asistente de voz. Ahora que vuestro módulo y vuestro mando están vinculados en la red Zigbee de vuestro asistente de voz, lo último que falta es asociar estos dos dispositivos juntos. Para esto, debéis pulsar cuatro veces al botón K2 del módulo Sunreacher y en este momento debéis acercar vuestro mando Sunreacher a 10 centímetros del módulo y pulsar durante unos segundos en el botón 1, 2 o 3. En este momento, tendréis la LED del mando que va a parpadear significando que está asociado al módulo. Y ahora, además de controlar vuestra persiana desde el interruptor, desde la aplicación de Amazon Alexa en vuestro teléfono y por la voz, tendréis un control de esta persiana también desde vuestro mando. Aquí tenéis el resultado. ¡Suscríbete al canal!